En esta segunda sesión abordaremos la rápida transformación de España en una sociedad de inmigración y algunas de sus características generales. A finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI, España se transformó rápidamente en una sociedad de inmigración. Las causas de este cambio secular fueron diversas, entre ellas la más importante fue el efecto llamada del boom económico, basado en sectores como construcción, turismo, hostelería, con gran necesidad de mano de obra barata y flexible que los trabajadores y trabajadoras nacionales no cubrían. Otros factores que influyeron fueron los lazos históricos y culturales con Latinoamérica en particular, la posibilidad de trabajar en economía sumergida y las crisis en los países de origen, como Ecuador y Argentina, en los primeros años del siglo XXI. Veamos algunas cifras. Si atendemos al número de residentes extranjeros en España, estos eran 360.000 en 1991, el 0,9 del total de la población. Con el inicio del siglo XXI ya superaban los 900.000 residentes, el 2,3% de la población. Diez años después, en 2010, su número ascendía a algo más de 5.700.000 personas, el 12,2% de la población española. Además, a esta cifra cabría añadir los y las inmigrantes que a lo largo de estos años adquirieron la nacionalidad española, particularmente los de origen latinoamericano. En 2020, los extranjeros suponían el 11% de la población española. Si consideramos a las personas nacidas en el extranjero, que incluye las nacionalizaciones, nos situamos en el 14,7% del total de la población. Una característica de la inmigración en España ha sido su rápida conversión en una migración de origen familiar. Si bien inicialmente emigraron hombres y mujeres solos, rápidamente reagruparon su familia a España, o bien la formaron aquí. Este aspecto es muy importante en sociología de las migraciones. La presencia de los hijos e hijas tiende a arraigar a sus familias en la sociedad de destino, impulsa una mayor relación con los servicios públicos y con su entorno social más próximo. La crisis de 2008-2014 afectó a las clases populares españolas, en particular a los y las inmigrantes. Sin embargo, en contra de las predicciones oficiales no se dio un retorno generalizado. Como vemos en el gráfico, la población extranjera en España disminuyó, pero la gran mayoría de los inmigrantes y sus familias permanecieron en España, con una diversidad de estrategias para capear la crisis. Por un lado, más miembros de la familia se pusieron a buscar trabajo para compensar el paro de quienes lo habían perdido. Por otro lado, se redujeron los gastos, particularmente volviendo a compartir vivienda o alquilando una habitación. Respecto a su distribución territorial, los y las inmigrantes se han instalado en las provincias que concentran la población, el dinamismo económico y las oportunidades de trabajo. Esto nos da una distribución de Y, la franja mediterránea, el llamado Corredor del Ebro, Zaragoza, Rioja y Navarra, más la isla central de Madrid. Igualmente, los inmigrantes viven en mayor proporción que los autóctonos en ciudades mayores de 50.000 habitantes. Entre los rasgos de este proceso de arraigo podemos señalar varios. La población inmigrante tiene ya un largo tiempo de estancia en España, 13 años de media. Sus planes de futuro pasan de forma muy mayoritaria por permanecer en España, el 62%. Otro rasgo de este arraigo es su perfil familiar, ampliamente mayoritario, con un 23% de parejas mixtas. Se ha dado igualmente una fuerte reducción de la irregularidad administrativa, que en 2018 solo afectaba al 7%. En sentido contrario, un 63,2% tenía permiso permanente o se había nacionalizado español. Por último, otro rasgo de este arraigo es el elevado dominio del idioma castellano, incluidos aquellos inmigrantes que en origen no lo tenían como lengua oficial. Este proceso de arraigo se ha modulado de forma desigual según los colectivos y las procedencias. Más acentuado en el caso latinoamericano, con mayores dificultades en el caso africano y asiático, tanto por las características propias como por la desigual actitud de la sociedad española. En el caso español contrastan los niveles de arraigo social alcanzados, muy notables, con una inserción socioeconómica mucho más frágil. Esta realidad no concuerda con la antigua hipótesis asimilacionista, que establecía que la integración se producía de forma acumulativa en todos los ámbitos. Hemos dedicado esta sesión a presentar un panorama general de la inmigración en España. En la próxima sesión abordaremos la inserción laboral y su situación socioeconómica.